Muy buenos días, mis chicos. Vamos a iniciar con nuestra medición de medio social y natural. Deben de tener listo las dos hojitas, ¿sí? Goma y tijera, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahorita a mami y a mí se nos olvidó todo, todo, todo. Ustedes se tienen que recordar de los temas que vimos durante clase. Ahorita mami no nos puede ayudar, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bien, debemos de seguir bien las instrucciones, ¿verdad, mis chicos hermosos? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a iniciar, mis amores, realizando nuestra medición. Y lo primero que vamos a hacer es escribir nuestro nombre, ¿sí? En la parte de acá escribimos nuestro nombre. Por favor, acá donde dice nombre, en la línea de acá, vamos a escribir nuestro nombre y la fecha. Sí, por favor, nombre y fecha. Muy bien, mis amores. Si ustedes terminan de realizar una serie, no vayan a levantar su hojita. Siempre la deben de tener en su mesita, ¿verdad? Muy bien, mis chicos. Entonces, ahora nos ubicamos en la serie número uno, ¿sí? En la primer serie, que sería donde está la ropa, ¿sí? Nos ubicamos donde están los dibujitos de la ropa. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Ahorita solo nos ubicamos en esta serie, ¿verdad? Escuchen bien. Pinta la ropa que se utiliza en la estación de verano. Van a colorear la ropa que se utiliza en la estación de verano. Ya podemos iniciar. Solo pintamos la ropita que se utiliza en la estación de verano. Muy bien, mis chicos. Vamos con lo siguiente. En esta misma serie, mis amores, donde está la ropita, lo primero que tenían que hacer era colorear la ropa que se utiliza en verano, ¿verdad? Ahora, ahora vamos a encerrar con un círculo la ropa que se utiliza en la estación de invierno. Encerramos con un círculo la ropita, escuchen bien, que se utiliza en la estación de invierno. Ya podemos iniciar, mis chicos. Recuerden, trabajar correctamente, trabajar limpio y ordenado, ¿verdad? Muy bien, mis amores. Ahora nos vamos a ubicar en la segunda serie, donde está el sistema solar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué debemos de realizar acá? Escuchen bien, colorea el sistema solar. Lo tienen que pintar así, bien bonito, ¿sí? Sin salirse de la línea, ¿de acuerdo? Ya podemos iniciar, mis amores. Vamos a colorear el sistema solar. Utilizando colores adecuados, ¿verdad? Sin salirse de la línea, ¿verdad, mis chicos? Pintamos muy bonito. Muy bien, mis amores. Cambiamos de hojita, por favor. Y nos vamos a ubicar ahora, donde están las partes del cuerpo humano. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Escuchen. Recorta las partes del cuerpo humano y pégalas para completar al niño. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a recortar las partes del cuerpo humano, las que están de este lado, donde está la cabecita, los pies, las piernas, ¿sí? Estas las debemos de recortar. Y luego que las recorten, las tiene que pegar para poder completar al niño, ¿sí? A este niño, ¿sí? Ustedes ya saben, ¿verdad? En dónde va cada parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a trabajar solitos, ¿de acuerdo? Porque a mí se me olvidó en dónde va cada parte. Al finalizar, mis amores, con su medición, me envían foto, por favor, ¿sí? Le decimos a mami que nos envíe foto, que me la envíe por Messenger, ¿de acuerdo? ¡Gracias!